Un esposo desesperado pide a las autoridades hospitalarias le brinden una explicación del por qué su compañera de hogar de 32 años no le expulsan al bebé que aparentemente tiene varios días sin vida y desde ayer fue ingresada. Desesperado porque, sabe que, estas cosas no son para tomar todo el tiempo que no necesito. Y ahí la tienen con suero, pero miro que eso va a lo largo. ¿Cómo se llama su esposo? Delmi José Nalop. ¿En qué sala está? En ginecología. ¿Cuántos años tiene? 32. ¿Cuántos meses de embarazo? Iba con 4. ¿Cuatro meses? Sí. ¿Y quiénes le dijeron a ustedes que el bebé ya estaba muerto y por qué razón? Exactamente no les sé el nombre, pero a ver, de Cogiendo Amarillo, lo trasladaron de emergencia ayer en la mañana, que ya estaba sin vida y es más o menos un pedazo y ya perdió una parte ya del bebé. ¿Había sangrado, eh? Sí, había sangrado. ¿Y usted teme por la vida de su esposo? Sí, pues. ¿Y qué le dice ella a usted? ¿La ha podido ver? ¿Ha podido hablar con ella? Pues sí, ella me preocupa también porque a nadie le gusta estar en esas situaciones. ¿Es primer bebé? ¿Es primeriza ella? No, tenemos dos ya. ¿Eres el tercero? Tercero. ¿Por qué se le complicó el embarazo? No, no hemos tenido ningún tipo de evidencia. Según don Rafael, su esposa le comenta que tiene fiebre y dolor en todo su cuerpo, pero que no le dicen nada más que la información que recibió antes de llegar al sanatorio. Sí, o sea, pues que a ella le tocaba hacer un ultrasonido esta semana porque pasó y no atendieron esta semana, hasta ayer la atendieron y ya le dijeron que el niño ya no contaba con vida. ¿Y por qué no estaban atendiendo a ella? No sé, se toman libre. Ojalá que tienen otras emergencias en otro lado. ¿Estaba cerrado el centro de salud o el hospital o el policía? No, el que hace los ultrasonidos no. No estaba atendiendo. Ahora, ¿usted pide a las autoridades entonces que actúen con la salud de su esposa y que puedan sacarle la parte del bebé que tiene? Sí, claro. Yo no voy a querer eso. Cualquiera quisiera tener asistencia inmediata. ¿Qué le dice su esposa? Que está calenturada y le duele a todos los miembros del cuerpo. ¿Ella se siente mal? Digo que puede agarrar una cangrina. ¿Ese es el mayor temor? Sí. ¿Y ella qué le dice? ¿Que busque auxilio? ¿Que busque apoyo? ¿Qué le dice? Pues sí que, mira a ella que no le están poniendo intención. ¿Interés? Sí, interés. El director interino José Juan expresó que estos casos llevan su proceso y no es tan fácil. Explicó que primero se realiza como un parto normal. Hay personas que vienen con sus familiares de repente, con un óbito le llamamos, que ya viene fallecido el bebé dentro de la madre. Por la semana de gestación a veces se induce, se induce con medicamentos y esperar a que el producto salga naturalmente. A menos de que no pueda salir, se hace cesárea. Pero lo que se quiere evitar es lo más traumático posible evitar una cesárea, porque eso es realmente que cortar y todo eso. Entonces se hace un procedimiento que tiene que ver muchas condiciones, la parte pélvica, la parte de la mujer, las semanas de gestación. Entonces son muchos aspectos en los cuales no es así nomás de que ya venga y sáquelo. No se puede, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo puede tener una mujer, un bebé? Hay gente que hace 3, 4 días con el bebé adentro y se le saca. ¿Y cuáles son los riesgos? No, no existe ningún riesgo. Por eso le digo, se trata de inducir. Y si se hace cesárea, pues ya es traumático y el día de mañana ya no puede tener normalmente la persona. ¿Hasta que pase este proceso del suero o el medicamento que se le da para que pueda ser natural? Es un parto lo que va a ser, solamente que ya con el óvito, con el bebé. ¿Cuánto tiempo esperan para que esto suceda? Pues mire, yo desconozco las horas, a qué horas vino y todo eso. De hecho, en el policlínico donde la atendieron debieron haberle hecho ese procedimiento, porque ya existe ginecólogo. Hay varios policlinos que contienen, tienen ginecólogo. Desconozco el por qué no hicieron el procedimiento ahí. Entonces en este caso, pues el ciudadano que tenía temor de una cangrena o algo. No, 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 nada de eso no, no. Sí, pues ya con las palabras que él dijo, pues ya tengo otra tranquilidad yo. ¿Ya se siente más tranquilo? Sí. Bueno. Porque ellos son los que saben de estas cosas. Tiempo después, el doctor explicó vía mensaje que el caso de doña Azucena es que el bebé presenta anencefalia. La anencefalia es un defecto en la formación del tubo neural del bebé durante el desarrollo. Un bebé que nace con anencefalia puede nacer muerto o sobrevivir solo algunas horas o días después del nacimiento. Para Metro TV Noticias, el canal de la familia y Radio Ilusión, en la 107.5, soy Karen Sauceda.